¿Eres amante del espacio, del espacio exterior de los cometas y de los cuerpos celestes? Bueno, te tengo noticias. El cometa C22E3 pasará por la Tierra y se podrá ver en nuestro país. Tienes que estar muy atento, muy atenta, porque este cometa verde, como le dicen también, se deja ver cada 50 mil años. ¿Qué, qué? 50 mil años. Y en esta ocasión pasará entre el 12 de enero y el 1 de febrero. O sea, hay que estar como muy al tiro volteando al cielo para ver si ves una estela verde que brillará con intensidad, que dicen podrá ser visto a simple vista. Para verlo no necesitas equipo de última tecnología. Es recomendable, sí, intentar verlo desde puntos altos y libres de contaminación. Binoculares, un telescopio, un foto, un lente telefoto, perdóname la palabra que buscaba, un lente telefoto en tu cámara también te podrían ayudar a acercarte un poquito más. Padre, va a poder verse también en tiempo real a través de la página, anótale por ahí, www.virtualtelescope.eu www.virtualtelescope.eu Fue descubierto, por cierto, en 2022. Los científicos creyeron que era un asteroide. Sin embargo, después de varios estudios, llegaron a la conclusión de que en efecto se trataba de un cometa. Ya te digo, el color es un tono verde esmeralda. A partir de esto le dieron su nombre, porque usualmente los colores de estos cuerpos tienden a ser o blancos o azules.